Y en la Ciudad de México fue detenido alias El Tony, quien de acuerdo con las autoridades sería el actual líder del grupo criminal La Antiunión, que se disputa el control del narcomenudeo y las extorsiones con el otro grupo criminal de La Unión de Pito. La información de Arturo Sierra. Juan Antonio N., alias El Tony, fue detenido este martes por autoridades capitalinas en la colonia Juárez de la Alcaldía Cuauhtémoc, en compañía de otros dos hombres, entre ellos un menor de edad. El Tony habría asumido el liderazgo de la Fuerza Antiunión tras la detención de Jorge Miguel N., alias El Cabezas, el pasado 17 de octubre. También se le relaciona con el homicidio de tres sujetos en la Plaza Garibaldi, cuyos cuerpos fueron dejados en un vehículo abandonado en Ecatepec, y a quienes estaba dedicada la fiesta del pasado 22 de octubre, cuando ocurrió el operativo en el predio de Peralvillo 33 de la colonia Morelos. También lo relacionan con el homicidio de un custodio del reclusorio Oriente.